Tiene como objetivo la campaña veraniega, es decir, en ese periodo de tiempo en el cual la producción de vidrio es masiva, pues porque la gente está de fiesta, está en las playas, etc. El motivo de esta campaña es simplemente que en ese periodo y en estas localidades elegidas no se pierda vidrio porque hay un mal servicio, hay contenedores llenos, etc. Entonces lo que vamos a trabajar van a ser tres sectores, uno el tema de hostelería, otro el tema de población y otro la infraestructura de contenedores.